Como ya se lo venimos contando, el HLD es una enfermedad que mata a las plantas cítricas. No afecta a la salud humana, ni animal, y ya está presente en Argentina, en la región del NEA. No así en el NOA. Por eso debemos evitar su ingreso a nuestras regiones, para resguardar los 50.000 puestos de trabajo que dependen netamente de la citricultura. Se pueden realizar diferentes acciones. Una de ellas tiene que ver con el monitoreo de las plantas cítricas, como así también el monitoreo de esas plantas cítricas que se encuentran en las zonas urbanas. Por este motivo, AFINOA, que es la Asociación Fitosanitaria del Noreste Argentino, firmó un convenio con la Municipalidad de Yerbabuena, para la colocación de trampas amarillas. Hoy estamos en una linda jornada en Yerbabuena, acompañado por el municipio, por Senasa, por la Estación Experimental, y AFINOA representando al sector privado, teniendo concretamente dos acciones, que es la de erradicación de murraya, con el cambio de una planta ornamental, y la colocación de trampas en arbolado urbano cítrico de Yerbabuena. Bien. ¿Cuál es la importancia de la colocación de esas trampas? ¿Con qué objetivos se lo hacen? Bueno, esta red de trampeo existe desde el 2013, ya en las plantas cítricas de Tucumán. Hoy en día tenemos aproximadamente el 50% de las plantaciones cítricas monitoreadas. De paso, pido nuevamente a todos los que no están dentro de la red de trampeo, que se sumen, que es algo muy importante. Es lo mínimo que puede hacer el productor, sumarse a la red de trampeo, para estar seguro de detectar lo más temprano posible el ingreso de diaforina. Y bueno, nos parecía conveniente empezar también a sumar a esta red de trampeo al arbolado urbano por medio de los municipios. Entonces, contactándonos con el municipio de Yerbabuena, que tuvo muy buena predisposición, empezamos por acá, por este municipio, colocamos en plantas estratégicamente elegidas, que están en las veredas, y aparte de las trampas, que van a cumplir con todo el protocolo que tiene el sistema, van a ser llevadas a la estación experimental, con el seguimiento, con el cambio quincenal, pero también va a tener una función de difusión. Entonces, a cada planta le colgamos un cartelito que diga que es una planta monitoreada para el HLV, para que el vecino vea esos carteles y se empiece a interiorizar sobre el tema HLV. Perfecto. ¿Contaron con el apoyo de la estación experimental también, para toda la información técnica, justamente para los empleados de la municipalidad, que van a estar en esta tarea? Sí, sí. Como siempre, la estación experimental nos está apoyando. Gente de la municipalidad fue a capacitarse a la estación experimental, a la sección de zoología. Y bueno, fueron capacitados para la colocación de trampas y la identificación de diaforina en la trampa. Así que ellos ya fueron capacitados y cada 15 días cambiarán las trampas y la analizarán y será enviado el 10% como corresponde a la estación experimental. Bueno, hoy una jornada muy importante. El municipio de Yerba Buena se une a esta lucha que es de todos, como venimos diciendo. No podemos sectorizarla, necesitamos que la parte privada, el Estado, todos estemos involucrados, que es algo que sí está ocurriendo. Entonces, el municipio de Yerba Buena hoy se involucra, una vez más, con el arbolado urbano. ¿Por qué? Porque las plazas, las veredas de viviendas, también en el interior de viviendas puede estar la planta ornamental, que es un hospedero alternativo, pero que le gusta mucho al insecto vector del HLV o Wanglombim, es decir, diaforina citris. Se va a esa planta que es la murraya paniculata o mirto o jazmín naranja o también puede ir a los tantos naranjos que tenemos en las veredas, ¿verdad? Entonces, el municipio se ha involucrado, en conjunto con lo que es el accionar de Afinoa, Cenasa, la Estación Experimental de Oispo Colombres, en colocar trampas para detección temprana del insecto vector. Estas trampas amarillas, que son una de las formas de monitorear al insecto vector, no es la única, la idea es colocarlas en las plantas del arbolado urbano. Y estamos haciendo esa campaña en este momento, junto con el municipio, de colocarlas en plantas cítricas. Es importante que el público en general sea consciente y se informe de que esta enfermedad o el insecto vector que la transmite, en muchos lugares del mundo, se inició en el arbolado urbano y de ahí recién pasó a las fincas comerciales. Entonces, no es menor la articulación de la parte urbana con lo que son ya las zonas rural o las fincas comerciales en la parte rural. El vecino, en ese sentido, nos puede colaborar informando si es que ve algo sospechoso. Después vendremos y corroboramos si es el insecto o si es algún síntoma de la enfermedad en esas plantas. Claudio, ¿cómo es que el municipio de Llarabuena decide sumarse a esta campaña y a esta lucha contra el HLV? Bueno, la verdad que la zona o donde está ubicado el municipio, digamos que tiene una aptitud citrícola muy buena, digamos, estamos rodeados y constantemente tenemos finca de limón. La zona donde uno mire tenemos finca de limón. Entonces, bueno, entendiendo que es una problemática no tan solo en la actividad, sino en la parte social también, bueno, nos pusimos en contacto con los que creíamos que estaban a la cabeza, tanto el Senasa como el Afinoa, para poder aportar de nuestro lugar, al principio sin muchos conocimientos, pero simplemente decir, bueno, aquí estamos, lo que necesiten de nosotros, del municipio, ayudamos en esta campaña, digamos. De ahí de a poco nos fuimos capacitando. Gracias a Dios tengo una colega, Diana Chediac, que nos acompañó en este proceso, me fue aconsejando hacia dónde dirigirme y dónde, digamos, poder avanzar en este proceso. Entonces nos fuimos a capacitar a la experimental con empleados municipales y, bueno, de a poco fuimos avanzando en esta, digamos, temática, en este proyecto y, bueno, gracias a Dios hoy se concreta un poco y, bueno, estamos trabajando acá en conjunto, digamos. Diana, una iniciativa que se inicia en Llarabuena, pero sería genial, ideal, de que los otros municipios también tomen este ejemplo. Sí, la verdad que gestionamos y logramos, bueno, que el municipio se involucre. Es interesante y, bueno, es todo un desafío. Lo logramos aquí en Llarabuena y, sí, seguiremos por el resto de los municipios. Así que vamos a ir a Tafibiejo, Lules, los próximos, a conversar con los intendentes y a mostrarles lo que logramos en Llarabuena y, bueno, tratar de repicar el monitoreo de la diaforina en el resto de la zona de influencia de nuestra actividad citrícola en la provincia. Como productora, ¿qué le diría a los vecinos, tanto de Llarabuena, que son los que se sumaron un poco a toda esta iniciativa, para que ellos comprendan que es necesaria la colaboración de todos los vecinos? Sí, les pedimos colaboración en el cuidado de la trampa que se ha puesto. Además, es entender que esto es una enfermedad transmitida por una diaforina, un insecto muy pequeñito. La manera de atraparla, si es que hubiera, es con la trampa amarilla que estamos colocando. Es una enfermedad que realmente sería catastrófica que contagie a nuestros cítricos. Entonces, llega un momento en que en Tucumán hay 40.000 puestos de trabajo directos que dependen de la actividad citrícola, que digamos que esa gente, ¿en qué va a trabajar, de qué va a vivir si nuestros árboles se infectan y la actividad desaparece? Exacto. Entonces, sí es una actividad comercial importante, un ingreso de divisas para el país y para la provincia, pero yo siempre remarco que es muy importante como fuente de trabajo. La citricultura en Tucumán es una de las mayores puestos de trabajo ofrece al medio, al entorno. Así que, a la gente decirle que no cultive murraya, que si tiene alguna en su mirto o jazmín árabe en su jardín, que por favor se comunique con el cenaza para que se la reemplacen. Se saca la murraya y se pone otra planta ornamental. Eso colabora muchísimo. Y bueno, que esté atento con toda la cartelería y las trampas que estamos poniendo para evitar que, bueno, el vandalismo, que las saquen necesariamente.